Ir más rápido, ¿no? Y las hormigas rojas. Algo así, ¿no? Solo otro le ha servido. Ok, ya va, voy a anotar el minuto. Ya va. Déjenme que preparo, preparo todo, güey. Preparo todo para el vídeo. Estamos en el minuto 22. Perfecto. Se viene vídeo, chicos. Se viene vídeo. Hola, hormigas. Aquí en general, en jefe Gamel Salve, desde Colonia Gamel Salve, les saluda. Y madre mía, chicos, como lo vieron en el título del vídeo, madre mía, se ha venido la nueva actualización, güey, de amor mogollonado, güey. De corazones, güey, de cariño, de rosas y de besos y abrazos, güey, en toda la cara a todo el mundo. Salve, ¿qué me estás contando? Pues sí, ha llegado la actualización, güey, mogollonada del evento de San Valentín. Y como pueden ver, la nueva criatura, muchachos, va a ser un escarabajo bombardero rojo. Madre mía, ¿qué es eso? Eso es un bombardero. Sí, es un bombardero rojo, chicos. Es un bombardero rojo mogollonado. Madre mía, eso va a estar súper mega ultra flipante. Otra cosa que trajeron en la actualización, muchachos, tenemos nueva skin. ¿Cómo lo dices, Salve? ¿Cómo lo dices? Pues claro que sí, chicos, aquí está. Madre mía, una skin corazonada y mogollonada. Aquí está, muchachos. ¿Y cuánto vale, Salve? Pues vale 500 gemas. Madre mía, está un poquito cariñosa, pero es única. Va a ser solo por el evento, así que si te la quieres comprar. A mí no me gusta porque pareciera que le dieron unas hostias, güey, y se quedó hinchada. Eso pareciera, güey. Y también, pues, en cada día nos van a ir dando patitas, cosa que yo digo, lo agradezco mucho porque es el recurso más difícil de conseguir en el juego. Las patitas. Para quienes no lo sepan, pues sí, es el recurso más difícil de conseguir. Otra cosa que hay en la actualización, pues, madre mía, se está lagueando. Esto se está lagueando. Madre mía, qué lag. Bueno, otra cosa que van a traer es que, madre mía, van a salir las hormigas rojas. Y los afeelos por más tiempo, o sea, en poco tiempo, ¿ok? Así que hay que aprovechar a hacer mi helada y ya estamos, güey. Bueno, y por aquí estamos en directo, por cierto. Vamos a enviarle saludos a la gente que está aquí en el directo, güey. Mogollonado. Saludos a ElCoverance. Saludos a EferCraft. Putaku, güey. Saludos a Josuirta. Madre mía, la traca, güey. Puso Susu. Y, madre mía, quién más. Y, además, Rocas Válvula creo que está también, güey. Rocas Válvula está por allí. Y, bueno, muchachos, Jesuirta. EferCraft. Madre mía, ¿y esto qué? No hace scroll. Ahí está, haz scroll, por favor. Auto-scroll. Madre mía, que esto estaba en el inicio, güey. Saludos a Foxtail. Ahí está, Foxtail. Estos son, güey, creo que Rocas Válvula. Aquí están. Aquí están todos los saludos, güey. Madre mía, pero qué lag. ¿Pero qué le pasa al juego? ¿Pero qué te pasa, tío? ¿Pero qué te pasa, chaval? Vamos a ir a por las rojas primero y después vamos a ver qué tal ese pastelazo que está por allá, güey. Por las rojas, no, por lo bueno. O sí, vamos por las rojas. Que están todas atravesadas allí, güey. Madre mía, qué mega lag. Voy a cerrar. Madre mía, voy a cerrar este juego. Perfecto. Y creo que eso es lo único. Creo que estoy listo. Madre mía. Madre mía, se cerró todo. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, chavales. No pasa nada. Ojo. Ya estamos, güey. Tengo lag. ¿Qué dicen los papus? Dame el salve. ¿Qué me da si arriesgo? Cuarenta mil. Tienes que arriesgar todo lo que tienes, güey. Todo. Te lo digo de one, güey. Tienes que hacer todo lo que tienes, güey. Ok, chicos. Vamos a ver el pastelazo aquel. Pastelazo. Flipo en canelas. Con el pastelazo. Hashtag pastelazo en el chat. Vamos a darle cañita a la araña, güey. Mogollonada. Vamos, pues, tío. Madre mía. Madre mía, pero esto está más lag que... ¿Qué pasa? ¿Pero qué está pasando, tío? No entiendo nada. Miren, la tarántula es súper fuerte. ¿Por qué no pueden ganarle? Que no entiendo. Hashtag pastel de chocolate, güey. Salve, hazme moderador, porfis. Salve, ¿me quieres dejar pobre? Claro que sí, papu. El que quiero dejar pobre es a Sheffercraft. Que, madre mía, anda mogollonado. Miren todo lo que ha resistido la araña. Es impresionante, parece. Ahí va, ahí va. Que se había bugueado. Creo que se había bugueado. Te vas a morir, güey. Por mogollonada. Por cierto, para quienes no sepan, muchachos. En el directo anterior. Subimos una araña a tres estrellas de oro, ¿ok? Aquí la tengo. ¿Ok? Ahí está. Arañas tres de oro. Tres estrellas de oro, muchachos. Ya tengo tres estrellas. Miren, aquí tengo un bombardero de oro. Madre mía. Flipo en canelas, chavales. Vamos, tío. Vamos. Espero por lo menos sacar un bombardero tres estrellas. De esta nueva actualización, ¿ok? Bueno, vamos a venir por acá. Y vamos a acabar con la reina, güey. De un solo cacahuate. ¿Qué dicen los papus en el chat? Me gusta y suscríbete, O'Gamel. Ve a tu casa para matarte. Tienes cinco segundos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el papu, güey? ¿A quién vas a matar, güey? En el momento que tenga ingresos asegurados. Muchachos, ¿cuántas? ¿Cuántos bombarderos esperan hacer, chicos? ¿Cuántos bombarderos esperan hacer? Madre mía, bombardero rojo. Me he flipado. Me he mogullonado, la verdad. Voy a quitar esto. Vamos a ver en cuánto tiempo salen las hormigas rojas nuevamente. Creo que... ¿Dónde está ese temporizador? No recuerdo dónde está. Guau, no me... Ah, aquí está cinco horas, seis horas para las hormigas rojas. Perfecto. Vamos a poner a crear los soldados. Ya está listo. Y vamos a darle caña con azúcar, güey. A los afidos. Dame el salve con uno de cuatro estrellas. La hago. Naguara, uno de cuatro estrellas. Yo no me atrevo todavía a fusionar nada al cuatro estrellas. Miren mi ejército, por cierto. Ya se los voy a mostrar bien. Se los voy a mostrar bien para que vean mi ejército como está mogollonado todo. Madre mía, soy tontísimo. Soy tonto. Ya ahorita se los muestro para que lo vean, güey. Todo lo tengo tres estrellas, güey. Todo. No hay una criatura que tenga dos estrellas en mi ejército, güey. Ya tengo todo tres estrellas. Y me siento mogollonado. Quiero cuatro de cuatro estrellas máximo. Dice Foxtail. Yo creo que Foxtail a lo mejor lo puede conseguir. Ah, chicos. Otra cosa que les quería avisar a los del clan. Ya se lo voy a avisar porque estoy haciendo caravana. Y cuando hago caravana, madre mía. Hay que concentrarse. Miren, ya me mataron una aquí. Madre mía, flipo en canelas. Flipo en canelas. Venga. Venga, eso es. Eso es. Hay que, hay que. Vengan, venganse ustedes. Quédense aquí. Perfecto. Hay que, hay que, hay que, hay que. Miren, miren, de tres. O sea, tuve que defender tres puntos. Izquierda, derecha, arriba y abajo. Miren, arriba. Madre mía. Esto está, esto está flipante de liado, güey. Esto está flipante de liado, ¿ok? Miren, ahí están. Vienen por tres lados distintos. Ahí está, miren. Ahí me mataron una. Madre mía, Willy. Venga, 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 venga. No, 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 no. ¿Pero qué está pasando, tío? Que, que me quieren dejar con cero. Que me quieren dejar con cero mi helada. ¿Qué les pasa, tíos? Madre mía. Madre mía. Por favor. Por favor, déjenlas en paz, güey. Que solo me estoy llevando la mielada de ustedes, güey. No pasa nada. Ok. Les voy a mostrar mi ejército para que vean. Todo tres estrellas, güey. Voy a quitar este bombardero y lo voy a cambiar por esta tarántula. Voy a quitar esto y lo voy a cambiar por esto. Perfecto, voy a quitar esto y lo voy a cambiar por esto. Salve, ¿por qué tienes tantos bombarderos? Pues porque este es mi ejército defensivo y este es mi ejército de ataque. Miren mi ejército de ataque, chicos. Aquí lo tengo, güey. Fantasma tres estrellas. Navidad tres estrellas. Mantis dorada tres estrellas. Escorpión tres estrellas. Tigre tres estrellas. Bombardero tres estrellas. Tarántula tres estrellas. Mantis dorada tres estrellas. Tarántula tres estrellas. Escorpión tres estrellas. Escorpión tres estrellas. Y tarántula tres estrellas. Madre mía. Salve, ¿por qué no subes esos escorpiones al nivel 4? Pues porque todavía no tengo necesidad, pero la necesidad va a llegar. Se los aseguro. Ey, la grosería. ¿Qué pasa, Powerhands? Salve, ¿sabes cómo hacer moderador? Ey, Powerhands, ¿pero por qué estás haciendo spam? Madre mía. ¿Por qué estás diciendo tantas F, güey? Ya consiguió el nuevo bombardero. Ojo con el espadachín que llegó. No lo había ni visto, güey. Saludos, el espadachín, güey. Madre mía. No, no sé cómo hacer moderador, güey. No creo que haga falta todavía. Tampoco es que somos muchos. Ah, bueno, vamos a ver. Los afidos salen cada tres horas, ¿ok? Para quienes no lo sabían, güey. Aquí creo que estoy recolectando hojitas para donar en el clan. Saludos, papus. Güey, estoy haciendo video para los que están llegando al chat de la nueva actualización. Para quienes no lo saben, ¿ok? Ah, no, no. Voy a empezar a agarrar esto, tío. Madre mía. Ya ves que esto me va a dar... ¡Uh! ¡Uh, pero qué rico! Me da hambre. Me dio hambre y todo. Madre mía, que buena se ve, la verdad. Sería bueno que pudiésemos escalarla, dígalo. De verdad que sería mogollonado. Pero flipo en canelas, ¿ok? ¡Qué bonita, güey! ¡Qué bonita! Tendría más que postre. ¿Qué dicen los papus en el chat? ¿Qué onda, mogollonados? Dice Foxtail. Madre mía, esto no tiene un auto-scroll, güey. He cambiado mi color, dice Juso. Madre mía, esto está flipante, chicos, la verdad. Esto está flipante. Bueno, yo la voy a agarrar de una vez como fuente. Madre mía, me quedé lag. Fuente de recursos actualizada, perfecto. Eso es, chicas. Y voy a donar en el clan. ¿Por qué? Porque, madre mía, tengo muchos recursos. Vamos a poner 9.000. Ahí está. Aquí vamos a poner 6.000. Perfecto. Y aquí vamos a dar 5.000, güey. Para quedarme pobre. De un solo mogollón. Ahí estamos. 20.000 donados. ¿Qué les iba a comentar del clan? De que, miren, ya hay 4 clanes 3 estrellas, muchachos. 1, 3 estrellas no, 2, 3 y 4 nivel 3. Ya perdimos la esperanza hasta de ser el quinto, ¿ok? Espero, muchachos, gente que quiera entrar en el clan, que quiera hacer 1.000 de bonus semanal. Cosa que es muy fácil. Ya yo llevo 2.442. Bastante sencillo, la verdad. Miren, Fostek lleva 6.000. Jeff Elkrat ya 3.300. Miren, todo el mundo anda pegado, güey. Miren, San no ha hecho puntos. Joel Aranda no ha hecho puntos. Ampe, no sé si ha hecho puntos o no. Telcua, nadie ha hecho puntos, chicos. O sea, todos están pegados. Miren, miren, Putaku. Güey, no ha hecho nada, güey. Madre mía, flipo en canelas, güey. No podemos ser un clan competitivo así. Ojo, ojo, yo me voy a llevar mi pedazo de torta también, güey. Yo me voy a comer mi pedazo de torta. ¿Qué pasa? Que aquí todos comen torta menos yo. Pues yo quiero mi pedazo de torta, chaval. Ojo, ya va. Madre mía. Mi torta, güey. Mi torta mogollonada. Madre mía, que me la como toda yo, güey. Yo soy la general. Así que váyanse de aquí, güey. Fuera de mi torta. Fuera, aléjense, güey. Aléjense. Que es mía, que es mía toda, güey. Fuera de aquí, fuera. Fuera. Madre mía, que siguen llegando. Que siguen llegando. Me voy de aquí con mi pedazo de torta, güey. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, papus? ¿Quién le da ban? ¿Quién se está baneando, güey? No puede dar ban porque no son mordiladores. Mordiladores. Voy a dejar esto por aquí. Uy, se desapareció. Se desapareció, chicos. 22. Bueno, amigos. Básicamente, esto es la nueva actualización, ¿ok? Así que, bueno. Vamos a dejar el video hasta aquí. Tuvimos algunos contratiempos. Algunos contraalcances. Pero estamos buscando gente para el clan. Así que, si quieres unirte al clan, güey. Te pido que hagas mil puntos semanales. Mil puntos. Puedes hacerlo viendo publicidad. O en batalla, como tú quieras, ¿ok? Y bueno, amigos. Hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse. No olviden darle a like, güey. Compartir. Comentar. Voy a cerrar con el chat puesto. Y nos vemos en un próximo video. Chicos, chatito. Ahí estamos, chicos. Ya hice.